hola a todos bienvenidos a zona de prueba y estamos acá para probar un mapa nuevo está mapa que traigo y es el mapa leaf region que vamos a ensayarlo apenas lo descargo y apenas lo vamos a ensayar este lo ponemos tienen crecimiento de las plantas normal sí 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 todo bien vamos a mirar el mapa campos pocos campos parece ser que de buen tamaño bueno supuestamente estaríamos ubicados aún el mapa de estar un poco y van desarrollado puesto que supuestamente estamos en un campo en este momento y no en la granja no creo que haya una cisterna de combustible aquí en medio de un campo pero igual es un mapa joven que apenas está empezando y que apenas lo van a modificar o le van a hacer los arreglos necesarios para que sea funcionario toda la maquinaria con la que comenzamos aquí está estos son contrapesos cargadores el gancho de la cargadora frontal que debe ser debe ser esta New Holland que tenemos aquí este Puma también no este Puma no debe cargar frontalmente los dos tienen son tractores medianos no son pequeños pero pero son funcionales no funcionales tenemos una cosechadora mediana esta la medianita sí señor con su respectivo cortador de trigo arado labrador este es sembrador pulverizador este debe ser un edificador que bien tenemos muchas herramientas el mapa viene sin mods se descarga sin mods así que asumo que no se van a necesitar a necesitar a necesitar esto es para estiércol y para recoger paja o grass o pasto y un lindo cargador de pacas que es un lío siempre que uno lo va a usar porque las pacas nunca se quedan quietas porque las pacas siempre bailan y no se que para eso hay mods muy interesantes de auto carga y auto descarga de estas pacas este es ah no este es el edificador entonces el de allí es para hilar hacer hileras y aquí tenemos la 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 cosa para hacer pacas redondas de los productos que tiene el mapa veamos tienen los tradicionales productos tradicionales ya los campos a ver si aparecen en crecimiento hay unos que ya están sembrados de maíz y de cebada puede ser cebada y tal vez hay remolacha azucarera porque aquí el color no lo distingó bien me parece que esta es remolacha azucarera en la parte inferior pues los mapas deben de ser propios dentro de los mods que tiene no tiene mods y los animales que venden son los los animales tradicionales ovejas vacas y pollos aunque aquí en el mapa aún no aparece donde pueden estar vamos a dar una vuelta a reconocer el mapa empezamos con 650 mil dólares o euros o pesos o lo que quieran llamarlo o sea que es un mapa para no sufrir es para entrar y cosechar lo que es lo tradicional vamos a no mire las las tiendas tiene supuestamente dos tiendas tres tiendas la de la granja es la que acepta casi todos los productos exceptuando la viruta y el ensilaje no ha producido viruta ni ensilaje puesto que no hay quien la compre ese es el final del mapa estos más que mapa es creo que fotos ahora puede ser cualquiera de las tiendas en las que se venden los productos los campos pues aparecen sin número parece que son propios de inicio o que bien que le pusieron esa textura del pantano aunque no ensucia mucho el carro no ensucia aún el tractor el pasar por el pantano ahora sí que lo ensucia bueno bueno bien asocia las ruedas ahí va y lo van asociando todo pero es que bien muy muy a mi me encanta ese efecto de cuando el tractor pasa por ese pantano es un mapa pequeño definitivamente tiene que bueno bueno no me atrevería mucho a decirlo tal vez entre pequeño y mediano los campos sí que están grandes grandes fincas poseen vamos a ver si de por ciento ahí en esas casas está lo que llamamos los 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 estas cosas para criar el ganado ah no pero la verdad que no tiene ni cerdo ni terneros pero bueno debe tener donde los corrales de las vaquillas si ahí se ve que es el corral de la vaquilla o no debe tener el mold del agua no puede que lo tenga por aquí hay más más herramientas el cargador de estiércol y el de agua o leche al final el esparcidor de estiércol eso es para abonar los campos puede ser aquí el sitio para vender paja vamos a ver si el que no marca algo vamos a ver si el que no marca algo no no marca nada bueno esto es zona de prueba y este es la review del mapa como llama el mapa ah live region espero que lo descarguen y lo prueben si les gusta le dan un like recuerden suscribirse al canal siempre estamos montando ruido de mapas y series de de los mapas del farming que más nos gustan esto es zona de prueba